¡Vamos dando la vueltita! ¡Trigón! Acá por Santa Lucía, La Providencia Vamos a hacer un video súper interesante, súper chévere Vamos a grabar todo lo que estese a nuestra disposición, a nuestro alcance También vamos a ir a ver el desfile Y obviamente todas las participaciones de todos los amigos chagras Así que a estar pendientes de todo el videíto La frase típica que ustedes ya conocen después de este video de la introducción ¡Empezamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí están, bienvenidos, bienvenidos, señores chagras Ahí están los grandes amigos que gustan de este hermoso arte de la vida del chagra La vida del campo, la vida del agroecuatoriano Así que suerte, suerte los grandes amigos, ahí estamos ya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! Se viene como cuarto punto, palabra, bienvenida por parte de la señorita Chara Bonita, 2022-2023. Muy buenas tardes, primeramente agradecer a Dios, a la Virgen de Santa Catarina por la vida y por la salud. Y permitiros a desarrollar este rodeo a honor a nuestra Santa Virgen, Lucía. Para no perder más tiempo, quiero darles las gracias a todo mi pueblo, a todas las personas que están aquí. ¡Y a Viva Santa Lucía! Ok queridos Rupangos, mientras siguen las descripciones por la parte de arriba, nosotros vamos a ver a todos los toritos que van a jugar. Obviamente acá están los amigos Chakras realizando todas las descripciones correspondientes para poder iniciar. Este bonito rodeo, así que vamos a ver a los toritos. Unicarse uno que ha dado a los camiones, vamos a ir con el número uno. Ok, como podemos ver, aquí están todos los toritos que van a jugar en la tarde. También ya podemos ver que se están organizando adecuadamente. Son los amigos Chakras, ya están saliendo. Tiene que quedar adecuadamente el equipo que va a participar. Y ahora sí vamos a dar inicio al gran rodeo. Como podemos ver, ahí damos la apertura a la pista adecuadamente. Deben ubicarse los Chakras. Uno al lado izquierdo, al lado derecho. Así que vamos a sacar a la reggae y poder iniciar este bonito rodeo. Y salió el torito, señor. Vamos a ver ese lazo que tenemos, que tenemos. Tenemos ahí un petazo. Un limpio, correcto, tenemos un limpio. Tenemos un lazo de diez puntos para Wilmer Quisintoño. Vamos a ver el siguiente, cómo le corresponde suerte. ¡Hasta ahí no más! Muchísimas gracias. ¡Denle puerta a puerta, Toriles! Vamos a continuar en esta bonita tarde. También vamos a ver a todos los amigos que van a realizar el arte de lazo. Deben ubicarse adecuadamente para posteriormente sacar al torito. Deben coordinar con el animador también para que le dé orden adecuadamente. Y poder tomar el tiempo. Y salió el torito. Vamos a ver la labor de estos amigos chagras. Lanzó la beta. Y tenemos al piso, señor Bea. Adecuadamente se fue al piso. Vamos a ver el amigo chagra, el amigo de beta, cómo realiza su otra labor. Como podemos ver, el torito está por ahí dándose la vuelta. También los otros amigos que ya participaron están recogiendo su aliciente. Y siguen saliendo. Ahí viene. Una, dos, tres. ¡Vamos a ver, amigo! ¡Tanzó la beta, sí, señor! ¡Tanzó la beta, sí, señor! Y nueve, el piso, señor. ¡Hasta ahí no más! ¡Ven que retire la aliciente puerta a puerta, Torilas! Continuamos, señor. Miren ahí ese bonito ejemplar que ingresa en la tarde. Ahí vamos a ver cómo realizan su labor. Acá tenemos un niño no más, miren. Ahí vamos a ver adecuadamente cómo realizan ese trabajito. ¡Y salió el torito, sí, señor! ¡Vamos a ver el lazo de Juanita Valencia! ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos. Vamos a ver el limpiador, don Mario. ¡Tenemos un limpio, señor! ¡Tenemos un limpio, señor! ¡Tenemos un limpio! Vamos a ver adecuadamente el siguiente lazo. Tenemos un limpio del niño, miren, nada más. Vamos iniciando la tarde de una mejor manera. ¡El siguiente lazo que tenemos! Vamos a ver el siguiente lazo. Tenemos el piso, señor. Tenemos otro oportuno. Ahí tenemos un lazo limpio con 10 puntos. El amigo de Betta viene por allí en su caballito. Vamos a ver ahí si logra desglasar. Hasta ahí no más, señores y señores. Vamos a ver por acá. Dando un recuerdito de los amigos chacras. Un refrigerio también. Adecuadamente están repartiendo ahí a todos los amigos que ya participaron. Un recuerdito. Hermoso, lazo que te regaló con 10, señor. Así que vamos a continuar adecuadamente con todos los amigos chacras. Que sigan ingresando al centro de la pista. Al ruedo para poder continuar con el rodeo. Adecuadamente vamos a continuar, miren. Aquí tenemos otros amigos chacras también. Vamos a ver si sacamos el torito. Ahí salió el torito, vamos a ver. ¿Cómo regresan su labor? Esa bonita tarde. Miren ahí atrás del torito, miren detrás del torito. Vamos ahí, lanzó la beta, sí señor. Vamos a ver. Tenemos un limpio, tenemos 10 puntos, sí señor. Ahí continuamos con el otro amigo. A ver si es bonita tarde, si logra. Lanzó la beta, lanzó la beta. Vamos a ver. Tenemos dos limpios, sí señor. Ahora sí vamos a ver. Tonte tiene que trabajar el chacri. Tiene que venir para acá, dice. Tiene que jalar, tiene que jalar. Más acá, dice. Más acá tiene que venir. Tiene que jalar adecuadamente. Sí señor, adecuadamente. Ahora sí. El chacri tiene que hacer su labor adecuadamente, señores. Vamos a ver, tenemos tiempo establecido. De dos minutos, tres lazos. Eso. Ahora sí vamos a ver. Hay que ir con el chacri. Si logra mirarle el torito. ¿Viene ahí el amigo chacri? Sí señor, miren. Valdivieso Panata. Eso tiene que... Listo el equipo de Valdivieso Panata. Luego. Eso tiemple. Y cayó el torito, sí señor. Ahora sí vamos a ver. Cómo le hacen el nudo adecuadamente. De los amigos chacras. Tiene que zafar el nudo, obviamente, cuando lleguen a los toriles. Así que el chacri cuatoriano sabe hacer ese nudo adecuadamente. Y los amigos chacras tienen que estar ahí. Siguiendo al torito adecuadamente. Ahora sí, el chacri está haciendo su labor adecuadamente. Ahora sí, debe jalar, señores. Debe jalar. Y jalen, señores. Jalen, jalen. Vamos a ver hasta... Lástimosamente. Hasta los toriles a ver cuánto tiempo. El equipo está descalificado. Sobrepasamos los dos minutos. Muchísimas gracias. El equipo está descalificado. Los amigos de Isarro, pero quedaron descalificados. Sí señor. Así que vamos a continuar en la tarde. Señor Valdivieso Panata. Señor Valdivieso Panata. Señor Valdivieso Panata. Vamos a continuar en la tarde, señor. Aquí tenemos a nuestros amigos también. Vamos a ver si salió el torito. Ahora sí, corre el tiempo, señores. Vamos a ver cómo realizan esa labor. Lanzó la venta, señores. Tenemos un limpio, señor. Tenemos 10 puntos adecuadamente. Ahora vamos a ver el compañero de lazo. El compañero de beta. Aquí ya están los amigos chagales que ya realizaron su labor. Ya van saliendo. Mientras los amigos que están participando siguen ahí, en el centro de la pista. Vienen ahí. Lanzó la venta y se fue al piso, señores. Tenemos un limpio, tenemos un falso. Un limpio y un falso. Vamos por este siguiente bolazo. Vamos guardiando la venta. Sigue atrás del torito. Vamos, lanzó la venta, señores. Y hasta ahí nomás se fue al piso. Muerto, torino. Hasta ahí nomás. Acaba de calcar que a todos los amigos chagales están dando ahí el aliciente, el recordito que se lleven de acá. De este bonito rodeo, sí señor. A todos los amigos que ya participaron, a todos los amigos chagales están ahí repartiendo el aliciente, un refrigerio y un bonito recuerdo, sí señor. Así que vamos a continuar con los otros amigos que ya están por acá, por el centro de la pista. Y salió el torito, señor. Ahora sí vamos a ver. Lanzó la venta, señores. Y sí, tenemos un limpio, tenemos un limpio, tenemos ya juntos, señor. Están por ahí jugando con la venta para ver si pueden poner ese gran ventazo limpio. Pero confirmamos, confirmamos todavía. Hasta ahí nomás nos dicen, hasta ahí nomás nos dicen los jueces de cancha. Ya adecuadamente vamos a ver a los otros amigos también que van a seguir participando en la tarde. siguen ingresando, siguen ingresando por acá. Salió el torito, señores. Ahí viene el torito. Vamos a ver la labor de esos amigos chagales. Lanzó la venta, sí señor. Tenemos 10 puntos, 10 puntos. Tenemos un limpio. Ahí, ahí, vamos a ver si lanza. Una vueltita lanzó la venta, señor. Vamos a ver ese lanza, cómo le corresponde el cerdo de Aguario. Y tenemos Chuyacacho, ese se fue al piso, señores. Así que vamos a ver si juega por sus 18 puntos. Vamos a ver ahora sí, el chagra está en onda positiva. Vamos a ver, bopeando esa venta, bopeando esa venta. Lanzó la venta, señores. Y al piso. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Lo peor vamos, acá estamos con otros amigos también. Se viene, se viene el equipo de señor. Pero para hasta vamos a ver. Tiempo, señor Mix. Lanzó la venta, señores. Señores, señores, muy buenas tardes. Buenas tardes, estamos acá en el rodeo, sí, señores. Santa Lucía. El otro compañero lanzó la venta. Tenemos un limpio, señor. Un limpio, sí, tenemos un limpio, sí, señor. Vamos a ver el siguiente. Un limpio y un falso, un limpio y un falso. Vamos a ver el tercero, no tiene que fallar. Él tiene, el tercero debe ser seguro. Eliminado. Ahí nomás. Hasta ahí nomás, señores, está ahí nomás. Ahí vamos con otros amigos que van a participar, sí, señor. Así que vamos a ver. Sale corretiempo, corretiempo. Vamos a ver primero. Primero, eliminado. Eliminado. Pescozo tenemos, el pescozo eliminado. Miren, estuvimos por allá en Puga la forma. Y viene otro. Corretiempo. Vamos a ver. En nombre de mi gran amigo. Vamos a ver. Estamos con Adrián. Correcto. Al piso, señora. Al piso. Tenemos un falso. 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 Para el equipo de señor Adrián. Vamos con el siguiente. ¿Qué podemos realizar? Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, señores. Descalificados. Puerta, 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 torines. No más. Venga, Adrián, retira el aliciente. Podemos ver que ya se acabaron los torritos. Miren. Ahí ya se terminan los torritos del camión. Así que vamos a cambiar. Sí, señor. Vamos a cambiar a todos los torritos de los torriles. Gracias a los amigos también por la participación. Sí, señor. Estandarte espectacular. Ok, vamos a cambiar al ganadito. Miren, ahí viene. Ganado regresa, por favor. Vamos a cambiar a todos los camiones. Suélteme, suélteme, señores ganaderos. Familia Pérez, suélteme. El plan para el señor Menter Casillo. Ahí estamos con el tiempo. El primer ventazo. Tenemos un limpio. Tenemos un limpio. Un limpio. A los 3, 3, 3 segundos. Se vemos de Menter Casillo. Bócale ojo, señorita secretaria. El aso de Menter Casillo. Vamos a ver el compañero. Al piso, lastimosamente tenemos un limpio. Se viene el tercer ventazo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo le fue. A ver si nos avisan los jueces. No va más, no va más. Ahí no más. Ahí no más. Fuerte torriles, por favor. Fuerte torriles. Correctísimo, señorita, señorita. Para todos los otros amigos también. Vamos ahí, lanzó la venta. El primer ventazo. El primer ventazo. ¿Qué dicen los jueces? El primer ventazo. Vamos a ver qué no se le dice. Al señor Iván Rodríguez. A ver qué no se le dice. Nada más es el labor que realizó el Chagra. Esperemos ahí. Miren. Dos limpios, dos limpios. Dos limpios, señores. Vamos a ver. Ahora tienen que ir. Están dormidos, no han parado el tiempo. ¿Qué tal, Juanita? ¿Cómo vamos? Hermoso ventazo que nos vino Juan Palacios. Y se viene de trabajo el Chucky. Su hombre a pie. Vamos a ver cómo lo hace el hombre a pie. Estamos bien correctos. Estamos bien para su cuerpo. El Chucky, el Chucky, el Chucky. Ahí está el Chucky. Vamos. Vamos. Eso, señor. Miren ese Chucky ecuatoriano. ¿Cómo realiza su labor? Hacer el nudito adecuadamente. Nosotros venimos desde Río Bamba, desde Radio. Radio La Voz de la Prevenimos, sí, señor. Así que venimos a acompañarle a toda la gente por acá. Vamos a ver. Ahora sí, señores. Ahora sí. Apure la mano. Apure la mano, Chucky. Vamos. Tiene que jalar. Tiene que jalar. Fuerte Torrines. Fuerte Torrines. Atento, Fuerte Torrines, porque se va. ¿Cómo estamos con el tiempo? Todavía tenemos tiempo. Córrale, 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 córrale. Vamos a ver a los jueces. El juez baja la mano y para el cronómetro. Bueno, Álvaro Juelces, vamos a ver a la cuenta regresiva de cómo baje, pade. Correcto, señores, 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 correcto. Continuamos. Ahí viene otro torrito. Por el tiempo, todavía tiempo para estos amigos. Chacra, vamos a ver adecuadamente. Viene allí, señor. Y lanzó la veta, señores. Tenemos 10 puntos, 10 puntos. Adecuadamente. Vamos a ver si lanzó la veta, señores. Y se fue al piso. Hasta ahí nomás, señoras, hasta ahí nomás. Hasta ahí llegaron, hasta ahí llegaron. Muchas gracias. Jenga, recién el aliciente, por favor. Adecuadamente acá tenemos la puerta de los torritos, señoras. Acá le vamos dejando a todos los torritos que ya van jugando. Deben ir sacando acá adecuadamente sus vetitas. Acá están los torritos que ya jugaron. Miren, aquí le estamos sacando las vetas adecuadamente. Vamos a ver cómo le sacan la vetita del torrito. Cómo recalcar que acá ya están más mansitos los toros de manada, ¿no? Incorrectísimo. Miren, ya le vamos sacando la vetita. Vamos a continuar con otros amigos también. No queremos representantes si no. Siguen ingresando para ponerlo en el tiempo. Que vino Santa Lucía. Que ira. Salió el torrito, con el torrito. Salió el torrito. Salió el torrito para el señor Jodori. Ahí está, ahí está. Entréguenle, por favor. Ese fue el piso, señores. Ese fue el piso. Y ahora se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Lanzó la vista, señores. Hasta ahí nomás. Ahí continuamos con los otros amigos también. Miren, seguimos ingresando, seguimos ingresando. Ahí salió el torrito, señores, el torrito. Vamos a ir, la venta, señores. Vamos a ver que viene el primer vetazo. Diez puntos, señores. Diez puntos tenemos, adecuadamente. Los amigos, el señor respira la pisa. Viene bien, señores. Ah, Lucero, Lucero. Correcto, estamos con Lucero. Un limpio, un falso. Adecuadamente, vamos a ver. Lanzamos, lanzamos, lanzamos la veta ahí. Ahí es la gran oportunidad. Y ese fue al piso, señores, al piso. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí nomás, señores. Adecuadamente, ahora sí vamos a continuar, señores. Vamos a ver. El torrito que va a salir. Salió el torrito, señores. Salió el torrito. Lanzó la veta, señores. Tenemos un limpio, señores. Un limpio. Vamos a ver ahí el compañero de Beta, cómo realiza su labor. Lanzó la veta, señores. ¿Qué tenemos, Mario? ¿Qué tenemos? Tenemos dos limpios, señores. Dos. Tenemos 20 puntos. 20 puntos. Dos, dos, de a 10, 20 puntos de trabajar el Chucky. Vamos a ver los 18 escasos segundos. Vamos a ver el Chucky. Vamos a ver el Chucky. El lanzaron. Vamos a ver cómo termina el Stali. El Chucky, el Chucky ecuatoriano. El hombre a pie, como le llaman por acá. Así que vamos a ver. ¿Quién responde, por favor? Adecuadamente. Con orneite y sabano. Eso. Vamos a verle ahí cómo le hacen. El nudo, señores, el nudo. Familia, Chimbo. Ahí estamos adecuadamente. Chimbo. Lo deben sostener, deben sostener al torrito. El trabajo del Chucky en ese momento parece que va a ser el mejor tiempo. Depende el trabajo del Chucky nada más. Esa mano mágica del mano al Chucky. Vamos adecuadamente, señores. Ahora sí. Cuidado ese torrito, está bravo. Acá estamos con los amigos Chagras también que están ahí en su labor. Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver cómo salga la aguja y contrabasta, señores jueces de cancha. Vamos a ver. Vamos a ver el trabajo, señor Mario. Y salió la beta, señores. Salió la beta. El chucky, el chucky, el chucky. Nos vamos con el equipo del Chucky. Corre el tiempo. Corre el tiempo correcto. Vamos a ver, señor. Se viene, se viene el primer petazo. Todavía no, todavía no. Vamos a ver ahora sí. Vamos a ver. Háganle correr al caballito. Y danse esa beta para ver cómo nos va. Atentos, señor jueces. Sí, señores. Tenemos 10 puntos. Tenemos 10 puntos, señores. Continuamos, continuamos. Establecido, todavía estamos. Todavía tenemos niapó, todavía tenemos niapó. Muchísimas gracias por motivo del tiempo. El equipo está por el hijo. Un curta puerta, puerta, puerta. Toriles. Venga, señor Chivo, retire el aliciente. Y damos paso al equipo. Señor Erika Stig. Y salió el torito, señores. Lanzó la beta. Tenemos un limpio, un limpio, señores. Un limpio. Ahora vamos a ver el otro vetazo del compañero. Vamos a ver. Lanzó la beta. Tenemos dos limpios, señoras. Tenemos dos limpios. Uno. Vamos a jalar, vamos a jalar. Eso alejadamente. Ahora el Chucky, vamos a ver cómo trabaja. Ahora Eric Spinn. Vamos a trincar, a trincar. Vamos a poner a chumar a la red, señor Chucky. A poner la huasca y contra huasca. Mientras tanto, sobre todo el equipo. Hombre, aquí tiene que girar al torrito. Vamos a ver el trabajo del Chucky. Vamos a ver. Solamente depende del trabajo del Chucky. Para que te pierdas en la puesta del torrito, está bien. Vamos a ver ahora. Siempre, siempre, siempre para que caiga la red. Ahora sí, el trabajo del Chucky. Vamos a ver cómo trabaja. El Chucky, señores. Vamos a ver cómo es el trabajo, Chucky. Espectacular, vete. Vamos a ver a los señores. Tiene que ir trabajando, trabajando adecuadamente. Allá. Tiene que hacer el nudo. Estamos todavía con un tiempo reglamentario. Sí, estamos con un buen tiempo. Vamos a ver qué sucede. Así que vamos a ver. Rápido, Chucky, rápido. Ahora sí. Fuerte, toriles, fuerte, toriles. Atentia, atentia y cronómetro. Vamos a ver cuándo salga la huasca y contra huasca, señores, jueces de cancha. Atentia y cronómetro. Atentia, atentia, atentia y cronómetro. Salió la venta. Salió la venta, salió la venta. Adecuadamente, señores, en esta parte vamos a tener la entrega de la sangría por parte de la chacra bonita, señores, en este bonito rodeo. Cuidado de carro, cuidado del vehículo, por favor. Cuidado de carro. Así que cuidado a los niños, a tener un poco de precaución. Por favor, cuidado. Vamos a continuar entregando la sangría en esta bonita tarde. Cuidado de carro, cuidado del vehículo, por favor. Ahí estamos adecuadamente, miren los amigos chagras ahí recibiendo. Ponte sombrerito, ponte sombrerito, enseña el sombrerito. Adecuadamente, la sangría. Si no tienes sombrero, enseña la gorra, vean. Si no tienes ni sombrero ni gorra, aprizarla a la boca, vean, para que coja alguna cosita. O el pochito. Correspondientemente, vamos ahí, entregando la sangría, vean. Continuamos la tarde, señores. Tendremos dos limpios, dos limpios. Vamos a ver el tiempo adecuado para ver si podemos continuar esa bonita tarde. Aquí tenemos que ver el trabajo del chagra ecuatoriano. Vamos a ir templando, vamos a ir templando. Esos señores, miren nada más los amigos chagras que están acá. Aquí vamos a estar atentos a los torriles, atentos a los señores jueces. Eso continuamos adecuadamente. Aquí vamos a estar atentos a los torriles para ver. Cuidado, se nos cae, se nos cae el chagras que no se sabe. Pero ahora sí, vean, no vamos a estar acostado. Vamos a ir. A tanto, fuerte torriles, fuerte torriles, señores jueces, a lo que va a ir a mano, para el cronómetro, a lo que va a ir a mano. Listo. ¿Dónde está el hombre a pie? Vean, ¿dónde está el hombre a pie? Ahora sí, el trabajo del chagra también debe ser un excelente trabajo. Para tener un buen tiempo, debe hacer un buen trabajo al chagra. Asegure bien, asegure bien la chagra. Tú me la restamos bien con los jueces. Atentos a los jueces, si está bien la chagra. Eso. Venga, 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 venga. Ok, vamos a ver, la huásquina contra Huásca. Asegure bien la huásquina contra Huásca. Atentos fuertes torriles. Atentos fuertes torriles. ¿Qué ingresó Daniel Villersís? ¿Con qué nombre lo que está, Daniel Villersís? Jala, jala, jala. Ya, ya, ya. Atentos, torriles, atentos, torriles. Atentos fuertes torriles. adecuadamente en la tarde continuamos señor aquí vamos a tener la participación de otros amigos también vamos a ver el compañero como realiza igualmente ahí va atrás de la red y los señores y si señores todos los libros dos limpios ahora el chat y aquí vamos a ver aseguró que la chaca adecuadamente vamos a ver cómo le tumbamos a la red señor ahí estamos vamos a ir vamos a ir el hombre a pie va a realizar su trabajito participación de estos grandes amigos chagras ahora sí vamos a ver y tomar el tiempo sí señor vamos a ver aquí va a ser su labor de la frontera el otro medardo silva ahora que tenemos en la tarde vamos a ver la participación con el tiempo con el tiempo que todos solamente es niñito y tenemos dos limpios adecuadamente señores es la pasión de los grandes amigos chagras, mire, lanzó son nervios, bonitos, elegantes, ventazos de estos pintos buenos, vamos Silva, 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 Silva tiene un buen tiempo, vea, su cortedad, a ver vaya usted a la veta, vaya usted a las patas vamos a compartir, está listo, está listo, el siguiente, Vinicio Panate está listo se viene el trabajo a pie del Chucky, la huasca y la contra huasca, la huasca y la contra huasca se viene, para asegurar bien, asegure bien la huasca y la contra huasca, pare seguro, pare seguro aplácele, aplácele a la res, no le deje, no le suelte, se viene la, atento fuerte Torriles atento fuerte Torriles, atento fuerte Torriles, atento fuerte de los sustos, atento fuerte y viene, viene señores, viene, vamos a ver salió la veta señores, salió la veta ok señores, continuamos, continuamos, ahora sí, otra vez vamos a cambiar los Torritos porque podemos ver acá en los Torriles están todos los Torritos, vamos pero vamos a ver cómo sale y cómo vamos a posteriormente llevarle hacia el camión así adecuadamente vamos llevando a todos los Torritos hacia el camión, sí señor, porque el camión está por acá, pero ya está más listo, así que vamos a seguir, es bonita tarde ya vamos Mariano, Mariano Panata, vamos a ver Mariano Panata viene desde el cartón caro a disfrutar este gran rodeo de esta mara bonita salió el Torrito señores, vamos a ver este mara bonita, se va atrás del Torrito, se va atrás, lanzó la veta tenemos un limpio, adecuadamente señores, viene el otro Chagra, viene el otro Chagra, tras del Torrito lanzó la veta, tenemos señores, adecuadamente, dos limpios señores, tenemos 20 puntos vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, oye el Chagri, el Chagri, ahora, 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 siempre, siempre, siempre la veta buen trabajo de Mariano, llegó el gato, con botas, gemelos, eso, ahí podemos ver, le tomaron al Torrito y acá, el amigo Chagri, el hombre a pie, haciendo su trabajo, adecuadamente señores, vamos a ver, seguir aprendiendo esta gran labor ahí vamos señores, a jalar, a jalar, y vamos a ver, a los jueces, atención, ahí están los jueces, tenemos que ver, la señal de ellos, cuando salga la veta y sí señor, salió la veta salimos, ahora viene otro vemos ahí, 10 puntos señores sabervio de Patricio, casi en su tierra no, por ejemplo, le da la persona veta señores como es triste los gemelos como es triste los gemelos que casi le pisan al coneja seguramente dos limpios señores, dos limpios ahora sí, vamos, vamos si hablaron con Chagri Chagri Chan ahí está Juan Pening Novena San Luis presente, sí señor San Pico ahí viene el trabajo de Chagri ahí viene el trabajo de Chagri vamos a ver el trabajo de Chagri vamos a ver, a este Chagri como realiza su labor se terminó el tiempo señores el tiempo es el peor que ha vivido en esta parte de la tordía pero bueno, continúa ahora viene que irse a los toriles nada más Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez ahí viene el trabajo de Chagri oiga Nortiz corre tiempo a ver, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? El trabajo del hombre a pie viene El trabajo del hombre a pie Vamos a ver como hace este hombre a pie Continuamos señores Hay quienes que trabajar El Chucky debe trabajar adecuadamente Ahí Tungón Ahora vamos a esperar en la parte de los toriles Para poder ver como se zafa El aso adecuadamente Y su hijo Corre tiempo, corre tiempo Primer metazo Cuidado, cuidado Deja el sombrero que luego lo coge Luego recoge El sombrero, el primer metazo viene Un limpio, un limpio Correcto, tenemos un limpio Segundo metazo Dos limpios Dos limpios Venga por acá el trabajo del Chucky Trabajo del Chucky ¿Dónde está el Chucky? ¿Dónde está el Chucky? No hay Chucky Ahí viene, ahí viene el Chucky Siempre, 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 siempre Para que haga un buen trabajo el Chucky Asegure el caballito, asegure el caballito Asegure bien el Chucky Siempre para Anderson Mendoza Luis Cujano Tumelarres 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 Alejandro Arébaro Saúl Azagues Tumelarres, Tumelarres Ahora Esa es la manera, ahora sí Ahora sí La Huásquina contra Huásca La Huásquina contra Huásca Se viene Para que haga un excelente trabajo el Chucky también Vamos Chucky Denle Chucky Mueva la mano Mueva la mano La Huásquina contra Huásca Ahora sí se viene Atento fuerte Torriles Atento fuerte Torriles Atento fuerte Torriles Vamos la mano del juez Atento cronómetro la mano del juez Y la mano del juez ahora Vamos a saludar también con los amigos Chucky Que están por acá, vean Disfrutando esta bonita Gran tradición del Chagre ecuatoriano Algo súper bonito Algo súper emocionante Podemos disfrutar Ahí estamos Algo súper importante de los Chagres Continuamos señores Ahí viene otro Torrito Lanzó la beta 10 puntos señores Adecuentemente Un limpio Un limpio Dos limpios Dos limpios Dos limpios Ahora sí viene el Chucky El trabajo Excelente tiempo Ahora vamos con la actividad y defensa del Chucky Ya solamente falta el trabajo del hombre a pie El Chucky El Chucky Vamos a ver su trabajito adecuadamente Desde las alturas Desde las grandes alturas de los Páramos Ahí estamos viendo Adecuadamente Efecto Efecto Como este Vamos Chucky Asegure bien la Huasquila Contra Huasca Ahora en la tarde estamos viendo Asegure bien la Huasquila Contra Huasca Y ahora cuidado Tienen que estalar Tienen que estalar adecuadamente Vamos a ver Estamos viendo los amigos Chagres La Huasquila Contra Huasca Y su labor Vean A ese nudo de la Huasquila Contra Huasca Que le dicen Ya le falta poquito más Ya le falta Ahora sí Atento fuerte Toriles Atento fuerte Toriles Que se fue Atento fuerte Toriles Se fue Se fue Se fue Atención Crotómetro La manda del juez Atención Crotómetro Un minuto Treinta y ocho segundos Veinticuatro décimas ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Corre tiempo! Un limpio Tenemos un limpio Sebastián Rodríguez David Artís Omar Conet Dos limpios Dos limpios Dos limpios Venga viene el chavo Chucky Tiempo 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 Ahora sí Tiempo 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 Como canta Esta canción Dice Este está en el piso Todavía Le quedan Diez Nueve Ya por tiempo Siete Cuatro Fuerza Cuatro Tiempo Tiempo Y bueno Queridísimo Urpangos Ahora sí Estamos llegando A la recta final Hemos grabado Este rodeito Acá Un poco de dificultades Con la cámara Se nos acabó la batería Entonces no hemos grabado Correspondientemente Así que no te olvides De todas las acciones Que tienes acá abajo Dejarnos un comentario para irnos a grabar Otro rodeito y compartir este video Así que se me cuida muchísimo, chau chau